que explotará el móvil, haz el comunicado por favor eh, buenas, estamos aquí se ha liado, se ha liado de verdad que el ori tres petas, el famoso ori tres petas que el Hambo va vendre como si fuera el gánster tonto aquí atracada, nos ha secuestrado y de verdad nos han tancado aquí en una sauna y nos han dicho que nos han de arreglar la casa de la platja no sé si será Cambril, si será Begur y yo quiero ir a la Costa Brava y no se ha liado la cuestión es que nos quiere transportar y no sabemos sabemos que es la platja pero ves a saber a dónde me cago en la puta la puta d'oros, calla tú calla tú, que nos tenemos putejados joder putejados creo que estamos tramando algo que estamos haciendo aquí joder no, 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 Ori no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada, de verdad de verdad vaya, vaya, vaya si que armando jadito eh no, no, Ori que no pasa nada que no pasa nada re, tío nada nada, tío, re nada, con un móvil ¿tú te crees que es un normal? pero que puede petar es una trampa adquirir el móvil para que lo petes sí no, no, venga móvil requisadito chaval te has quedado sin móvil y las gafas no te las quito porque estás molón y en verdad me hace gracia tú cállate que cállate ya venga Ori, tío, Ori ¿quereis algo que decir eh? no mira, esta gente se van a quedar así para siempre o hasta que me salga a mí de las pelotas un selfie imbécil ah una foto, una foto así, de las pelotas eso cállate, es un normal, cierra la puerta hay que no sacarnos Ori, Ori, Ori ¿cómo se apaga esto? estas tecnologías que ya le da la que... ¿qué? I told my mama that I love to smoke I'm burning all this drama as I take a tow another one you see I'm always laughing though there ain't no jokes my girl she holds it in and she never chokes now I'm passing to the left, hold it in your chest I'm in the smoke room, high like a jet you high like a fly and you crashing my net I'm rolling this hate, sometimes zest nothing left of a reason I can't bring my death to the government Hola, soy Albert Johnson y este es mi videoblog. Mi día empieza cuando suena mi alarma, es que siempre estoy un ratito en la cama mirando Instagram, Twitter y las noticias que están pasando. Hasta que decido GetUp, subir la persiana y ponerme en marcha. Aun con la face dormidita beso siempre la bandera de USA para desearle un bonito día a mi nation, ganadora de guerras y guía de la paz mundial. Oh, llegó la hora del desayuno, más bien del healthy desayuno. Soy adicto a la leche de avena y a los cereales de avena y manzana, que es lo que como normalmente. Con la barrija bien llena, escucho un poquito de music y programo mi día. Hoy puede ser un grand day. Mike and Moo me ha dicho que tengo que ir a España y estoy deseando ir a ver los toros, mear en los portales de Pamplona o comer paella. Estoy eufórico. Mientras tanto, inda a Tolles House. Oh, ¿qué pasa? Estás intentando hablar con Frankie, pero Frankie está con su business, tal vez en otra ocasión, perra. Joder, con el puto contestador de los cojones, tío. Hola, soy Genesis. Mira que estoy haciendo cositas, tío. Ahora no puedo atenderte, ¿sabes? Estoy un poquito ocupado. Joder, Genesis, te hay trucas 50.000 vegades y se sortís del buzón, tío. Hola, soy Quinti Casals y ahora no me encuentro disponible. Estoy ocupadito, así que... Hostia puta, ¿pero queréis hacer el favor de coger el puto móvil, tío? Oh, ¿qué pasa? Estás intentando hablar con Frankie, pero Frankie está con su business, tal vez en otra ocasión, perra. Que, tío, ya no sé qué hacer, tío. Se llama dos millones de veces. Cien mil euros a la mierda, tío. ¿Quién me mandaría a mí? Sí. ¿Sí? Hello, Mr. Tole. Frankie, ¿quién eres? I'm Michael Moore. Do you remember me? Oh, Michael. Claro que te remembo. Te llamaba porque ya hace un largo tiempo, que no sé nada del documental, por el que pagamos un dinero bastante amplio. ¿Recuerdas ese dinero, Tole? Sí, claro que sí, Michael. De verdad. Tienes que estar tranquilo. Todo va a salir bien. Me da a mí que eso no es del todo, ¿verdad? Sí, Michael, sí. De verdad, de verdad. En nada tienes un nuevo capítulo. Ok, don't worry. Confío en ti. Aunque, solo por meras cuestiones de burocracia, un enviado mío, Abler Johnson, ha sido enviado a controlar la situación. Llega en una hora al aeropuerto. Así que ya puedes estar levantando tu puto culo del sillón, el obus caripso facto. ¿Estamos? Vale. Ahora voy a buscarlos. A la luna te ha llegado. Te lo tumbaron. De una forma u otra Y vas a soltar De una hasta llegar Y te lo tumbaron De una forma u otra Y vas a soltar De una hasta llegar Y te lo tumbaron De una forma u otra Oh Dios Que ya puta tío Que ya puta Joder tío Y vas a soltar De una hasta llegar Y te lo tumbaron De una forma u otra Y vas a soltar De una hasta llegar Para darte happy En tres muros sin que cancha Y ven miro Albert, Albert, Albert No, 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 no Mi nombre es Albert, ok No Albert Pero que dices Si me ha dicho Michael Moore Que te llamabas Albert Johnson Flipado Sorry, Michael Moore no está aquí, ok Ahora mando yo Y hay una diferencia Entre Albert y Abler Mi madre me puso Abler Y salí reflejado En mi ID Vuelvo a repetirte Mando yo aquí ahora, ok No puedo creer Que me hayan enviado Un gilipollas A controlar algo tarde Mr. Choletano Ruego que se cae, ok Michael Moore Me ha enviado aquí Para saber Que cojones pasa Con el documento Mira, Alberto Abler Como te llames Yo no sé nada de eso And the money, Mr. Cholet Suponemos que Frankie, usted, Hennessy y Quentin Se han llevado el dinero Y se han gastado en cocaine, bitches y trabajadores Yo? A mí no me metáis, eh? Los que saben dónde está el dinero Son esos tres hijos de puta Que hace dos meses Que no los veo Así que si quieres ayudar No me vengas aquí Con tu español de pacotilla Sir, I'm from USA, ok? I have to speak my language Y por cierto, eh? Esto que está sonando Es el fari ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos Nos han enseñado nunca Lo que es el fari ¿Fari? No, no Es el mejor cantante Que ha creado Dios Spanish Spanish boy, ok Nosotros en Estados Unidos Venimos aquí Vale? Y que estamos dinero En Ibiza En Alicante Benidorm Damos mucho dinero Para esa economía Pero te calles ya, hostia Fuck you, man Madre de la droga Que los tienes en la visión Y ahora, ¿qué hacemos? No sé si has visto Que hemos roto el cárter Y está perdiendo aceite el coche ¿Sabes qué tendría que hacer? No, what? Llamar el seguro Pero no tengo móvil Bueno, a mirar Si yo tengo batería Sorry, no ¿No te das cuenta Que desde que has llegado No has parado de tocar las pelotas? Tendríamos que estar Empujando el coche Ya va, tira Ok, then let's go No has parado de tocar con haz Estarás contento, eh, estarás contento Si ya no tenía dinero por culpa de esos tres hijos de puta Solo me faltaba romper el coche, eh Estarás contento, eh No te preocupes Yo tengo dinero para pagar esto, ¿ok? Pero primero tendremos que buscar a esos tres No sé dónde pueden estar ¿Tú lo sabes? No sé dónde están, no sé dónde están Fuck ¿Qué es nadie? ¿Qué pasa, Melindros? ¿Has te buscado a tres tocines o qué? No sé dónde están, ¿no?